Música Amigos de Youtube, muy buenas tardes, soy Ed Pugoku, un video más de Pokeball Ultra Soul Nuzlocke Amigos, bienvenidos al capítulo número 19, si no mal recuerdo, de esta serie donde recordarán que del capítulo anterior Peleamos contra ese bendito Lurantis que acomodaba problema, pudimos ganarle, hicimos la prueba de Nuru Y pues el día de hoy nos toca irnos hacia lo que sigue de la serie Pero si no mal recuerdo, creo que tenemos que irnos ya para lo que es el paraíso Aether Y de esto, pues recordarán también que ya capturamos lo que es el Pokémon de la ruta Y tenemos que irnos hacia acá, exactamente tenemos que ir hacia Ciudad Kandai A ver, si es Ciudad Kandai, sí Para Ciudad Kandai, para esto, vamos a ocupar por primera vez el bendito Charizard Lo que es el Busca Muntura, porque es más fácil regresar así Así que, amigos, espero que tengan un feliz sábado, ya saben que es sabadito Entonces, espero que los que descansen estos días algunos los puedan hacer, súper genial Y mientras pues nosotros aquí continuamos, ya saben que los días sábados El video de Pokémon es un poquito más tarde, porque el internet es lento, carajo, pero lento Pues en fin, vale, estamos en Ciudad Kandai y para esto, sí, no he curado a los Pokémon Así quedaron después de la batalla contra ese bendito Lulantis Y si no mal recuerdo, también estaba Kecleon Entonces, bueno, vamos a curar y mientras curamos, quiero mandarle un cordial saludo Para Alfredo Salcedo, amigo, muchísimas gracias por haber comentado el video anterior Y pues espero, no sé dónde, canarios, andan todos ¿Por qué me abandonan así de feo, carajo? En fin, vamos a continuar, amigos, vamos a que esté, curamos Vamos a curar mis Pokémoncitos Y después, hay que ir a ver qué más sigue con lo que es la serie ¿Vale? Pues dale, ya están curados, vámonos para afuera Y ahora, si no mal recuerdo, creo que en esta parte Tenemos que ir hacia lo que es el Paraíso Aiter Pero miren, acá hay una, acá hay una domicinia Esto no lo había visto Tenemos 31 domicinias Y esto no sé qué sea, pero creo que ya podemos entrar Vamos a entrar por acá Ah, ok, es lo de la, lo de la pesca, ¿verdad? Me pregunto si algún día conoceré a alguien cuya maestilena el surfeo manta Y le permita matir todo el récord de los cuatro puestos, surferos de Alora Pues bueno, si no mal recuerdo En esta parte, el dólar nos van a dar al Pikachu Que tiene el movimiento surf Pero eso lo vamos a hacer en otro video y más adelante Así que, por aquí creo que ya no hay nada Mmm, no Vale En esta parte recordarán que no habíamos podido pasar Porque había una Scoutland A ver, anda, pero si tienes un Arroton Dex Entonces imagino que también estarás disfrutando la de Festiplaza, ¿no? Las instrucciones dicen, pulsa el botón X Ajá, a ver Eh, tú me das algo A ver, a ver, a ver, a ver No, pues no Ah, bueno, pensé que no iban a dar algo Pero sí va a pasar algo Ok, me está diciendo dónde está el bendito Tunnel de Iglet Pero no quiero entrar al Tunnel de Iglet Primero, vamos a ir para lo que es el Aether Pero, 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 a ver Habrá algo por acá Probablemente una Dominsignia Probablemente no A ver, ¿qué es esto? Game Freak Ok, miren, hay un miembro del Team School por aquí A ver Y si entramos a las oficinas de Game Freak A ver, ¿qué hay por acá? Miren, de mientras hay una Dominsignia aquí en la PC A ver, agárrala Vale Despegamos la Dominsignia Vamos a hablar un poquito con todos estos paisanos A ver, chao Me hace muchísimo lesión ver que hay entrenadores por todo el mundo Cuando visito otros países Bueno, hola Eso de ver cómo los fans se lo pasan bomba Con un juego en el que yo he puesto mi gamito de arena No tiene precio A ver este ¿Claferia es una monada? ¿A que sí? Ay, y es que pasaría el día chuchándolo Ay Achuchándolo No sé por qué tiene luego palabras medio extrañas A ver, hola Soy el director del juego ¿Con qué? Completar la Rotom Dex es la madre divertido ¿No te parece? Cuando llenes una de las Pokédex No te cortes y ven a enseñármela Ok Vamos a hacer eso, amigos Esto también lo vamos a hacer Vamos a completar lo que es toda la bendita Pokédex Y vamos a ver qué pasa Cuando la completamos con este tipo Ah, ya veo ¿Te gustan los juegos, eh? Pues nosotros nos dedicamos a desarrollarlos ¿Cuál es tu favorito? A ver Pues bueno Mi juego favorito de todo esto Yo lo voy a poner aquí Que es el azul Pero en sí El juego favorito de Pokémon Es SoulSilver Entonces Ah, ya veo Azul Eh, es por eso que tienes una persona detallista Y perfeccionista Bueno, pues sí Perfeccionista Yo creo que no soy tanto Pero en fin ¿Estás haciendo el recorrido insular? Pues cuando hayas terminado Ven a verme Pero ven, eh No te olvides de mí Ok, bueno Tenemos que venir también para acá Para checar a ese tipo Aquí en Game Freak Todos tenemos algo en común Nos pirran los dulces Si se te ocurre dejar por ahí Alguna chuchería O cualquier cosa azucarada Bueno, en cuanto te das vuelta Y hablando de golosinas Aquí tienes una bebida dulce Invita a la casa Vale Puedo dar una limonada Esto nos viene súper genial Recuerden que con 3 celulantes Ocupamos algunas pociones Y lo pudimos hacer De una manera súper, súper genial Pues a ver Creo que ya no hay nada Ahora sí Después de la visita a Game Freak Vámonos amigos Vamos a continuar Ah, miren Todavía podemos venir por acá arriba Ok, vamos más para arriba A ver qué podemos encontrar por acá A ver esto qué es Ok Estas son las oficinas De el... Algo de Aether, ¿verdad? Tal vez nosotros deberíamos combatir Para parar en los pies A los del Team School Pues de hecho sí Pero no sé por qué no lo hacen, carajo A ver, hola ¿Qué será lo que hace felices a los Pokémon? Y ya puestos ¿Qué es la felicidad? A mí lo que más me hace feliz Es compartir una rica comida Rodeado de buenos amigos Pues sí Yo creo que todo mundo Yo creo que todo mundo Disfrutamos de eso, ¿no? Una comidita Así como que una carne asada Con todo Digo, no estaría tan mal, ¿verdad? A ver, cuando un entrenador Desaparece por los motivos que sean Dejamos los Pokémon De sus cajas Al cuidado de un conocido suyo Si eso no es posible Los liberamos Sin embargo Hay un Pokémon Que se niega a regresar a la naturaleza Por mucho que lo intentemos Por ahora No parece que nadie quiera llevárselo Y no creo que sea muy saludable Para él estar dentro de la caja Tanto tiempo Ojalá diéramos Con algún conocido De ese entrenador Eh, pues a ver Vamos a intentar ayudarle Vale, me dan Pokémon ajena Ok Me pregunto Si la relación entre un entrenador Y su Pokémon No se deteriora Aunque uno de los dos desaparezca Pues a ver La Fundación Aether Se encarga de cuidar De Pokémon maltratados Eh, ven Era lo que les decía Esto era la Fundación Aether Yo decía que era algo así Pero no recordaba de qué En fin Lo que me faltaba Era Fundación Pero el Aether Pues bueno Ese sí lo supimos, ¿no? Entonces Creo que ya no hay nada más por acá Ahora sí podemos ir Por aquí ya no hay nada Esta segunda es una salida de emergencia Que casualmente No está abierta Tenemos otra doma insignia Ya tenemos 33 Y amigos Todavía hace falta Que vayamos con el primo Del profesor Oak A recoger nuestro Pokémon dominante No he ido por ahí Porque no se me hace Como que de gran relevancia Pero en un video Fuera Yo creo Yo creo que estaríamos yendo A recoger ese Pokémon Ahora sí Vámonos por acá Porque Tenemos que irnos por acá Ahí hay otra doma insignia También por aquí Y ahí está Esta línea Adelante no brilla Usa Usa ese movimiento A ver Olvídalo Solo intentaba imitar a Ed Bungao ¿Y por qué me imitas, carajo? Pobrecillo Sé que te han hecho mucho daño Y no confías en los humanos Yo Siento tu dolor Como si fuera el mío Quizás las cosas cambiarían Si me volviese tan fuerte Como Tilo o Ed Bungao El cosmo con su sonrisa Vale Ah Miren Ya vi dos doma insignias Oh Hola Ed Bungao ¿Cuánto tiempo? Este es el centro de investigaciones dimensionales El profesor te está esperando ¿Cómo? ¿Cómo han ido las pruebas? A ver Ah, has hecho tres seguidas Debe de haber sido bastante duro Este Ah, sí Vamos a decirle que sí, ¿verdad? Tres seguidas Ok A ver No me extraña Superar tres pruebas Debe de ser dificilísimo Pero aún así lo has conseguido Se nota que Magda Y tú estáis totalmente Conpenetrados Pues a ver Ya se va la línea para adentro Yo ya vi dos doma insignias Me las voy a llevar De un De un mes A ver Hay una aquí pegada En esta como antena Tenemos ya 34, carajo Y la otra está de este lado Pero si no mal veo Hay un camino también por aquí Ok, a ver Aquí hay una pokeball Encontramos esta grande Que realmente no nos sirve Para absolutamente nada Y bueno Ahorita amigos Ando con un poquito de problema Con mi garganta Y no es porque esté enfermo Es que ayer nos fuimos De fiesta, carajo No, bueno Fue la fiesta de la chamba La verdad estuvo súper genial De hecho los que me siguen En mi página de Facebook Algunos vieron Lo que fueron Algunas fotografías Que saqué por ahí Donde ando haciendo De verdad Ando haciendo el ridículo Con varias pelucas puestas Y bueno Varias cosillas así No, pero a ver Seguimos con la historia A ver A ver, a ver Y si no Bueno, los que no lo han visto Pasen por mi página de Facebook Amigos, recuerden Es Edmungao Así me pueden buscar Ahí están Todas las fotografías Algunas cosas que subo Noticias de Pokémon Noticias de Clash Royale Que por cierto Ahí va a haber Un ajuste de balances Entonces Ojito Porque tendremos video Hola cariño Hola pechoncito Digo Pechoncito Pechoncito Bueno Supongo yo que es por el pecho Mira Esta es la profesora Pimpinera Ella dirige el centro de investigaciones dimensionales No solo eso Además es mi palomita O sea Mi esposa Ok Eres Edmungao ¿Verdad? Y Lile me ha hablado mucho de ti Dice que eres una persona de Fieri Y un gran entrenador Pokémon Parece mentira Que Lile lleve ya tres meses con nosotros Apareció desmayada en la playa Tanto ella como Cosmog Que estaba escondido en su bolsa Estaban totalmente agotados Vaya Hoy no ha venido Tilo Eh bueno Tilo tiene su propio ritmo De hacer las cosas Pero no pasa nada Ese chico tiene madera Tarde o temprano Se convertirá en cajuna Como su abuelo ¿De verdad lo crees? Ostras Que susto chaval Pues si Lo quiero de verdad Me alegro de verte Tilo Hace tiempo que no pasabas a visitarnos Pimpinera He traído Edmungao Para que les hables De los misteriosos fenómenos Que tienen lugar en Alola Será un placer Con que los misterios de Alola En ese caso Debe de hablarte De los ultra umbrales Vale A veces se abre una especie De agujero en el cielo de Alola Aunque este fenómeno Ocurre en contentísimas ocasiones Según dicen Más allá Se encuentra un mundo desconocido Aquí en Alola Siempre se ha creído Que esos ultra umbrales Conectan con otra dimensión Existen muchas leyendas Acerca de Pokémon temibles Que han surgido de su interior No hay pruebas tangibles Pero no por ello Debemos ignorar el fenómeno Incluso en la Pokédex Se pueden hallar Diferencias Bueno Referencias Que apuntan a la existencia De dimensiones paralelas ¿A qué te refieres Con Pokémon temibles? Los Pokémon salvajes Pueden llegar a atacar A las personas ¿Verdad? Pues se dice Que los Pokémon salidos De un ultra umbral Eran incluso más violentos Se los conocía Se los conocía con el nombre De ultraentes Y eran Pokémon Muy temidos por los habitantes También existen relatos De feroces entrenamientos Entre los ultraentes Y los espíritus guardianes De Alola ¿Recordarán? Es esta Pucoco Tapulena Y todo serio ¿Verdad? Pero como dije No son más que antiguas leyendas ¿Quién sabe cuán ciertas sean? Pero sería genial Poder resolver Todos estos misterios Por eso estamos analizando Las distorsiones Del espacio-tiempo En las estanterías Tenemos varios documentos De referencia Sobre la posible conexión Entre Pokémon Y mundos paralelos Pues a ver Tenemos que andar Checando absolutamente todo Pero primero déjenme ver Si alguien de estos paisanos Me da algo A ver A ver A ver No Ah No, no, no No, no Bueno pues a ver Déjenme ver Si alguien me puede dar algo A ver No Eh Hola No No, pues no A ver Tenemos que checar también Lo que son los textos Que andan por aquí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Miren por ejemplo Aquí está en Tere dice Texto de descripción de Falkia Controla las conexiones del espacio Y puede viajar a su antojo A otras dimensiones Y a lugares lejanos ¿Ok? A ver Texto de descripción de Bronco Traía lluvias abriendo portales A otro mundo Era dorado Como propiciador De buenas cosechas Vale Esto es el de Bronzo A ver Por aquí hay algo más A ver Lilia Verá Verás Hace tres meses Quería saber más sobre Nebulilla Quiero decir sobre Cosmog Así que vine a hablar con la profesora Pimpinela Pero me acabé perdiendo Y al final me desmayé junto a la costa La profesora escuchó mis estudios Hasta el final No solo eso Habló con su marido El profesor Cocuy Para que me ayudara Y Cocuy se puso a investigar Sobre Nebulilla Y hasta me dejó quedarme En el altillo De laboratorio Vale Para mí la profesora Pimpinela Es como si fuera mi propia madre Hay otra dominsigna por allá ¿Ya la vieron? A ver A ver Tilo ¿Tú qué dices? Cada vez hay masitos A los que podemos ir Mis Pokémon y yo Nos damos abasto Jeje Me mola explorar Y mejorar juntos Pues a ver Vámonos con la profesora Pimpinela Quiero ir por lo que es Este Dominsigna Ahí está Ya tenemos 36 carajo Y quiero leer este libro Aquí hay un montón de documentos Y materiales De estudio sobre la dimensión Onirica Un espacio entre el sueño Y la realidad Recordarán amigos Que esto de la dimensión Onirica Si yo no mal recuerdo Era parte De lo que era Pokémon negro Pokémon blanco Y Pokémon negro 2 Y blanco 2 Y aquí es donde Conseguíamos algunos Pokémon Con habilidades ocultas Que era la Dream Zone Entonces bueno A ver Vamos para allá No puedo leer nada No No Pues no Creo que no De hecho no podemos leer Pensé que podíamos haber leído Algo por ahí Pero creo que no Bueno Entonces Continuamos A ver Aquí hay un libro No No hay nada ¿Neta? Pensé que teníamos que hacer algo más aquí Pero a ver A ver Vamos con la profesora En las estanterías Tenemos varios documentos de referencia Sobre la posible conexión Entre el Pokémon Y mundos paralelos Pues bueno Supongo yo Que la conexión Son los libros Que están en esta parte Que es donde está lo de Palkia Y donde está lo de Bronzonga Así que Vamos a hablar con Kukui Edmongao ¿Qué te ha parecido? Es algo fascinante ¿Verdad? Los hilos ultraentes existen ¿De verdad? ¿Qué tipo de movimientos usarán? Es tan intrigante Mis Pokémon y yo no nos damos abasto Tilo Eso ya lo dijiste hace rato Me molen Sí, eso ya lo dijiste hace rato Carajo Pues bueno Ya hicimos toda esta parte Vámonos amigos Vamos a continuar con la historia Vamos a ver si podemos Atravesar hoy Todo lo que es el Tunnel Diglett Que la verdad De la Rotombola La vida es una Rotombola Vale, pues ahí tenemos amigos Un potenciador Supongo yo Y nos dice Enhorabuena Has conseguido un poder Rotom Bien chulo Vale Nos dan dos cupones Botín Y este cupón Es Aumenta el Aumenta el dinero Que obtienes Al término de un combate Pues bueno No creo que me sirva Como que de mucho Tener más dinero Pero pues Ok Pensé que íbamos a poder seguir Pero no, miren Se está parando la animación Oh Se está abriendo una grieta Vale ¿Vieron eso? A ver Parece que el cielo Vaya a partirse en dos Edmungao Ya has completado Las tres pruebas de Akala No Ya lo dije como 20 veces Carajo Tilo Pues ahora te toca atravesar El túnel de Iglet Para enfrentarte a Maya Ya lo sé Ya me dijeron ¿Sabes que hay un centro Pokémon Justo antes de entrar El túnel de Iglet? Si, lo acabo de ver Te lo digo Para que no se te pase Curar a tu equipo Antes de adentrarte en la cueva Jeje Que no Ya lo he visto Bueno, yo me voy Que tengo que curar a mis Pokémon Bueno Vamos para allá No sé si Tilo Nos vaya a dar algo más A ver Por acá también podemos pasar Pero este es lo Ah, bueno Ya no puedo pasar más para allá De este lado Que sería Es ruta 6 Ok Ya capturamos Pokémon Por aquí Ya no podemos pasar Así que vámonos directamente A lo que es el El túnel de Iglet Si no me recuerdo Mi equipo está completamente curado No nos hemos ocupado Así es Vale, pues a ver Ponemos el primer Pokémon Yo creo que a Gao Y amigos Yo creo que el día de hoy es Hoy vamos a evolucionar a Gao Hoy va a evolucionar En forma crepuscular Y puede que hagamos Un video más tarde De lo que es la evolución De este Rock Raff Puede que hagamos Otro video Con alguna otra información De lo que es Pokémon Y esto Pues a ver más adelante Que es lo que puede pasar No para ver Ahora sí Nos vamos directamente Para lo que es el túnel de Iglet Vamos a ver Que nos depara por aquí Estamos en el túnel de Iglet Y ya saben amigos A ver Como aquí va a ser Pokémon De ruta Me gustaría poner Yo creo que a Serfan Primero Recuerden que tiene Esa onda Trueno Que nos beneficia muchísimo Entonces ponemos a Serfan Y ahora sí amigos Se viene el momento Y esto se dice Esto se dice Ay, pensé que era Primer Pokémon Pero no A ver Ahí está Myla ¿Verdad? ¿Hola? Anda Eres tú Edmungao Esto sí Myla Este túnel No es moco de pavo ¿Sabes? Está repleto de Iglet Con muy malas pulgas Un entrenador normal No podría hacer nada Contra ellos Dime ¿Cómo va tu recorrido insular? Enséñame los cristales Que ya has conseguido A ver Vaya Esto está muy bien Edmungao Está realmente bien Veo que también has superado La prueba de Lulu Creo que ya nos toque Combatir a ti y a mí Seguro que con tu capacidad Podrás atravesar el túnel Sin problemas Una vez pasada El túnel de Iglet Llegas a Ciudad Coniconi Allí está mi tienda O sea que nos vemos Cuando llegues Vale Pues a ver Ya pasamos toda esta parte Y ahora Déjenme ver Si puedo comprarle Este super repelentes Pero no vale Primer Pokémon De la ruta Y se trata Ni más ni menos Que de un Diglet Vale Pues ahora sí amigos Que podemos capturar Un Diglet Este Pokémon Es tierra Acero Nos puede venir El super genial Es un Diglet De Alolan Y Y No lo puedo Paralizar Verdad No es cierto No es Es acero Eléctrico Verdad Es acero Eléctrico A ver A ver A ver A ver Tengo dudas Con este Me estaba confundiendo Pero creo que si es acero Eléctrico A ver Ya saben amigos Que tengo mi tumbaburro Espérense en tantito Porque Quiero ahora sí Saber absolutamente De todo A ver Déjenme ponerle Diglet Diglet Alola A ver Aquí está Y F Ah no Es tierra acero Entonces Vale Es tierra acero El que es eléctrico Era el golem Vale Entonces No puedo paralizarlo Y ahora estoy en problemas Porque nos puede reventar Claramente A ser fan Si hace un terra temblor O hace cualquier cosa Afortunadamente Ya no tiene Lo que es la habilidad Este sombra Trampa Trampa Roca Roca Algo así Vean Iba con terra temblor El gandalla Y ahora Lo que nosotros Podemos hacerle Es un viento Asiago Si No quiero debilitar El Diglet Puede que nos sirva Más adelante Recuerden que ese Pokémon Tiene buena velocidad Y yo supongo Que con eso Debe de ser más que suficiente Para poderlo capturar Entonces Vamos a aventarle Una No tengo No tengo de las No tengo de esas Pokeballs No tengo las Que pueden capturarse Más fácil En las cubas Vamos a intentar Aventarle una Ultra Ball A ver si se puede Venir capturado Este Diglet A ver Venga amigos Vamos con la cuenta Y eso se dice Uno Dos Tres Y ahí está Capturado El Diglet Perfecto Tenemos al primer Pokémon De Alola Si no mal recuerdo De la serie Es un Diglet De Alola Probablemente sería bueno Que pudiéramos evolucionarlo A Ductrio Recuerden que con su habilidad Rizos Alocados Algo así En fin Sale A ver Vamos a ponerle De mote Al Diglet Si les parece bien Les podemos poner Los güeros Ahorita es un güero solito Pero Recuerden que cuando evoluciona Son tres Y Vamos a ponerle Los güeros Es más Hasta le podríamos poner Menonita ¿Verdad? Vamos a ponerle Menonita Si, si, si A ver Le vamos a poner Si le ponemos Menonitas A ver Donde está Acá está Perfecto Vale Pues si ya está amigos Ya tenemos a nuestro amigo Menonitas En el equipo Bueno De momento todavía No lo vamos a ocupar Más adelante También puede que sea Interesante ocuparlo Pero pues ya tenemos Al Pokémon de la ruta Y ahora Pues De una vez ¿Verdad? Quiero ver si ya puedo Comprar Super Repelentes Si no mal recuerdo Creo que ya puedo Cuando le ganamos A Kiagui Entonces ¿Dónde está el bendito Centro Pokémon? Está acá Ya lo vi Ya te vi Estás por acá abajo Entonces Compramos Super Repelentes Supongo que ya los podemos Comprar Hay que ver si en la tienda Podemos comprar Algo más interesante Aquí venden MTs A ver Oh interesante MTs Pantalla de luz Protección Velo sagrado Protección No estaría tan mal Poderlo tener Pero No lo sé No lo sé A ver Bueno Ya ven Ya este Ya nos aumentan Todo esto Ya tenemos Ultra Balls Perfecto Me voy a llevar 10 Ultra Balls Si 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 Podemos hacerlo Me los llevo Y después Vamos a comprar Lo que son Super Repelente Perfecto Perfecto A ver Llevamos unos 10 Podemos llevar Dos 10 Porque no Así Y miren Aquí hay Poké De sueño Y hay nerviosfera Vamos a intentar Amigos Hacer en un directo Tratar de conseguir Un Pokémon Shiny Ya la otra vez Los que estuvieron conectados Se dieron cuenta De que ya estuve Haciendo pruebas Para hacer directos Ya nos hace falta Poquito Ahí me estuvo ayudando Mi buen amigo Ser Fan Games Entonces Ser Fan de verdad Muchísimas gracias Por todo el apoyo Que me brindas hermano Digo Yo no sé Todos y cada uno Siempre me apoyan Tanto amigos Que yo la verdad Ya hasta Hasta me siento Luego mal Conmigo mismo Porque Luego ni les doy nada Pero en fin A ver Vamos a poner un super repelente En algún momento Se los voy a recompensar Ya lo saben Saben que me gusta hacer así Entonces Poco a poquito Vamos a ir haciendo Más actividades Más dinámicas Dentro de lo que es Este canal Y también de mi página De Facebook Para que ustedes Pues estén completamente De acuerdos Que les guste Lo que es este canal Y pues que se sientan Como en casa Carajo Vamos a explorar un poquito Lo que es esta cueva de Iglet Digo el túnel de Iglet A ver aquí puedo montar Mentauros No sé si lo podamos Atravesar absolutamente todo Pero si quiero explorarlo Un poquitito Miren hay una Pokeball Aquí encontramos Piedra Fuego Perfecto No tengo ningún Pokemon Que pueda evolucionar Con esta piedra Pero pues De todas formas Sirve ¿Verdad? Todo sirve Vámonos por arriba A ver A ver A ver Vale miren Aquí está Zoe Es Zoe Y otro No ¿Verdad? Uff Gracias a Mayla Por fin hemos conseguido Progresar un poco Estos deben de ser De la fundación Aether Alola Somos miembros De la fundación Aether Trabajamos por la preservación De las especies Pokemon Parece que el Team Skull Estaba detrás del Aumento descontrolado En la población de Diglett Los del Team Skull Son un grupo de vagos Y maleantes Que se divierten Incordiando a los entrenadores Y a los Pokemon Vamos Lo que se dice Una panda de gamberros Los Diglett Se desplazan Por una red de túneles Que tardan años En excavar Por eso debemos Asegurarnos De que puedan Seguir utilizándolos Sin riesgo De que los ataquen Otros Pokemon Todavía quedan Bastantes Diglett Cerca de la superficie Ten cuidado Por donde pisas Vale pues ya Déjenme ir carajo A ver Yo creo que el episodio Del día de hoy Lo hacemos de 30 minutos Pero estaría súper genial Que a lo mejor Nos aventáramos Otro episodio hoy A ver Aquí tenemos una Pokeball Encontramos ahora Hiperponción Perfecto Vale 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 Si ustedes me están viendo Que no me emociono Tanto ahorita Es porque les digo Que ando como que Con la garganta Un poco sentida Por tanto andar Cante y canta Ayer Hubieran visto amigos Andaba como Como Juan Sebastián Ayer No bueno Traíamos un bendito Cotorreo todos Pero en fin Tenemos una ocasual Esta era la que yo les desea Para poder capturar Al Roto Digo al Diglett Pero pues bueno Ocupamos otro Súper apelente Y que les parece Si vamos con una batallita Vale pues a ver A ver Los Pokemon Son útiles tanto Para excavar túneles Como para combatir Pues a ver amigos Vamos con la primera batalla del día Saludcita por cierto Por este sabadín Dirían por ahí Sábado de cruda Pero es sin Sale Vamos con la batalla Vamos a pelear Contra un Sheldon Sheldon es tipo Es tipo tierra Acero O es tipo roca Acero No lo sé Pero yo creo Que mejor saco A Podría sacar a Cancia Pero mejor saco a Chaco Vamos a sacar a Chaco Hay algunos Porque bueno amigos De verdad Que no recuerdo Cual es su tipo Pero poco a poquito Los vamos a ir viendo Bueno Sheldon Es tipo roca cero Perfecto Vale Ahí está Vamos a intentar Hacerle una Vamos a intentar Hacerle una hoja afilada A ver si podemos Debilitar al Sheldon El nivel 22 Digo no Creo que tengamos Mayor problema Para poderlo debilitar ¿Verdad? O bueno Pues yo creo que sí Porque casi no le hicimos Prácticamente nada Entonces A ver Déjenme ver Por aquí Vamos con otra hoja afilada Por acá A ver si podemos Ya debilitar al Sheldon Venga un crítico Por favor Métale un crítico Chaco Pues no Vale Memofea Nosotros le estamos Pegando de todas formas Así que no hay Gran problema ¿Verdad? A ver Vámonos con otra hoja afilada Vamos contra ese Sheldon Vale Va a caer debilitado Ahora sí amigos Y yo creo que en tiempo Ya es suficiente ¿No? Hoy vimos Absolutamente Muchísima historia De lo que es Todo lo de los ultraentes Los ultraumbrales Y toda esa mugre Entonces ¿Les parece bien amigos? Si dejamos el episodio por aquí Yo digo que sí ¿Verdad? Yo creo que ya en el siguiente episodio Atravesamos todo el túnel Diglett Hay que ver si podemos encontrar Algunas cosillas Y vamos a desafiar a Mayla ¿Les parece? Pues bueno De mientras amigos Vamos a dejar lo que es el video Por aquí Espero les haya gustado Lo que fue este capítulo Si es así amigos Por favor Apóyenme con un buen like Comparten el video Suscríbanse al canal Si aún no lo han hecho Y también recuerden Activar el botón de notificaciones Para que cada que suba videos Ustedes sean los peores En entrarse De mi parte de Mientras es todo Soy Ed Bungao Les mando un fuertísimo abrazo Y nos veremos el día de mañana Con otro capítulo De Pokémon Cuídense Y adiós Chau Chau